Soy profesional. Ay, Dios. Planeaba llegar antes que tú. Mil, mil perdones. No había dónde estacionarme. Apenas llegué yo también. Rod dijo que eras exquisita, pero jamás imaginé esto. Muchas gracias. Me parece que no nos hemos presentado. Soy Pana Jalalawal. Oh, Rochelle. ¿Epling? No, ese es el apellido de mi hermano. ¿Y tú? Espero esté bien, pero no veo la necesidad de eso ahora. Así trabajo yo, Rochelle. Para proceder, necesito tu nombre, dirección y número de seguridad social, por favor. ¿Seguridad social? Reviso el historial crediticio. ¿Podemos hablar primero? Claro. No fue sencillo llamarte. Pensé en esto por mucho tiempo. Pero, como alguien como yo busca a alguien como tú, te vas a los suburbios, a los 20, como un favor hacia los hijos, y tal vez es así. Veinticinco años después y la que ha pagado el precio, eres tú. Viven en la ciudad, van a bailar al restaurante del ganador de Top Chef y tú solo, pues, estás lejos. Y luego, te encuentras sola. Pero el problema es no saber nada sobre el mundo, en el mundo real. No conoces. Dicen que encuentras todo en internet. Y yo estuve buscando. Encontré anuncios y pensé, ¿quiénes son ellos? ¿La mitad pueden ser policías? Pues, me decepcionaría ser fácil de encontrar, Rochelle. Me gusta pensar que soy un lujo valioso. No hay piercings, ni tatuajes, drogas, jamás. Leo el Wall Street Journal cada mañana. Solo tengo clientes referidos. Pues, me olvidé de eso y luego fui a almorzar con mi hermano. Me dio tu nombre. Debí saberlo con Rod. Rod dijo que me propondrías algo, algo diferente, que no sabía que era en realidad. Sí, es diferente, Hannah. Perdona, es pana. Pana. P, de prostituta. Rochelle, ya se lo expliqué a Rod. No atiendo mujeres. No por dinero. Pero si eso es lo que te interesa, te daré un número. Chris, te va a encantar. Ay, ¿cómo? No, 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 no es para mí. Bueno, sí es para mí. Te, te pagaré. Sí, yo te pago. Pero, quiero que duermas con mi esposo. Ah, entiendo. ¿Ibas a unirte? ¿Ese es el plan? No. Mi esposo, mi exesposo, es un cretino. ¿Y quieres pagarle a una bella jovencita para dormir con él? Es cierto, esto es interesante. No participaré si el plan es lastimarlo. No rompo piernas. Es su corazón, lo que quiero romper. No quiero que solo tenga sexo. Quiero que lo hagas enamorarse, para que esa maldita sufra. Y luego quiero que te alejes. Quiero que le pises el corazón igual que un cigarrillo pisado con un tacón. Charlie es un hombre muy suertudo, en general, en todo. Juega golf y su pelota golpea los árboles y cae donde debe. Es tiempo de que enfrente algo desconocido. ¿Qué cosa? Perder. El gran vacío salvaje que existe cuando alguien que adoras pierde interés en ti. Entiendo. ¿Cómo lo conozco? No había pensado en eso, pero vive en su oficina. Y creo que ahí sería lógico. ¿Tal vez podrías trabajar ahí? No estoy segura si presumir esto, pero no trabajo en oficinas. Jamás despierto antes de las 10 de la mañana. Trabaja medio tiempo, finge ser estudiante. La mitad de sus recepcionistas lo son y siempre están buscando nuevas. Rochelle, a mí me pagan por hora. Jamás por esas tarifas. Y lo diferenciaría que fuera impagable para ti. Tengo dinero. Charlie me dio mucho dinero para aliviar su conciencia, pero no se salió con la suya. En cuanto cerró el divorcio, regresé a la corte y le pedí más. Perdón, pero pareces furiosa, Rochelle. Claro. En alta definición. En 3D. Tuve dos trabajos para mantenerlo mientras estudiaba. Tuvimos dos hijos que, por supuesto, crié sola. Sonreí en cenas de clientes y eventos de caridad cada semana donde debía ir. Escuché sin descanso sobre los idiotas del trabajo. Alabé su ego y él jamás pensó en el mío. Él me tomaba de madrugada tres veces a la semana con la ternura de un obrero llenando un bache. Cambié toda mi vida durante 26 años. Y luego decidí tirarme como un pañuelo por Barry, una florecita con pecho alzado. Alguien que fue a cenar a mi casa varias veces. Estaba... Superando su propio divorcio. Su maldita asistente personal. Después debió volverse más personal. Así que sí, estoy enojada. Solo quiero saber... Que tú puedes enamorarlo. ¿Lo harás? Puedo ser el emblema perfecto del éxito que tiene. Que no cree merecer. Si esta chica significa eso para él, puedo ser más. Más joven. Más hermosa. Por favor, Rochelle. La niña es amateur. Yo soy profesional. ¡Gracias! jeden Büro. No! ¡Gracias! Gracias por ver el video.